¿Qué hay de nuevo familia? En el vídeo de hoy recopilamos los rumores del LG G6. ¡Empezamos! Después de probar suerte con el concepto de teléfono modular con más pena que gloria, LG quiere recuperar el terreno perdido con su nuevo G6. Y es que la opinión pública no valoró demasiado su esfuerzo por intentar revolucionar el sector con el G5 y precisamente por eso la compañía surcoreana tiene previsto retomar el estilo convencional con el G6, un terminal que será presentado en el Mobile World Congress de este 2017 y que probablemente se pondrá a la venta antes que el Samsung Galaxy S8 que aunque también estará en la feria de Barcelona se empezará a comercializar en el mes de abril. Pero hablemos ya de este LG G6. En las últimas semanas han corrido varios rumores relacionados con todos sus apartados y el que más destaca obviamente es el de su aspecto exterior porque en esta ocasión el buque insignia del LG no estará compuesto por bloques sino que tendrá un diseño compacto hecho en aluminio. Es lo que ha desvelado una reciente filtración de Onlix que también muestra un terminal con unas líneas ligeramente cuadradas que recuerdan al LG V20 aunque manteniendo siempre la esencia del G5. Por su parte se mantendrían los botones de volumen en el lateral dejando en el olvido de una vez por todas la botonera tan característica de los G2, G3 y G4. Y pasamos ahora a hablar de las especificaciones. Según los distintos rumores se prevé que el nuevo flagship de la compañía asiática llegue al mercado con una pantalla de 5,3 pulgadas y resolución QHD, es decir 2560 x 1440 píxeles. Dar el saldo al 4K parece imposible por ahora así que mantendría la misma pantalla que la de su predecesor aunque en este caso estaría dotada de una tecnología OLED. Por otro lado, la potencia seguiría siendo premium gracias a sus 4 GB de memoria RAM y su procesador Snapdragon 830 o bien 835. Sea cual sea de ambos, el rendimiento seguirá siendo uno de sus grandes puntos fuertes. En cuanto a la cámara, no se han filtrado informaciones pero todo apunta a que no habrá novedades revolucionarias y que se mantendrá el doble sensor del G5, uno de ellos con 16 megapíxeles y el otro con 8 megapíxeles y 135 grados de angulación. De todos modos, seguro que el LG acaba introduciendo alguna funcionalidad novedosa para intentar diferenciar a su cámara del resto de terminales premium. Y por último, y como es evidente, está previsto que el LG G6 llegue con la última versión de Android. Dicho esto, esperamos que os haya gustado este vídeo, que le deis al like, que lo compartáis con todos vuestros amigos y que os suscribáis a nuestro canal. Ah, por cierto, tampoco os olvidéis de activar nuestras notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!